Y va en busca de nuestros sustentos. Va en busca de la enfollada mía. Sienta con largos brillantes brazos verdes. De azorcas, gordas y fértil. Va en benditar la voz del canto dentro de los corazones. A enseñar el arte de los instrumentos musicales. La alegría coral y la sabiduría para fecundar la tierra. Llega y encuentra a la hormiga roja. La hormiga que ha ido a coger maíz de granada. Dentro del monte de nuestros sustentos. Quetzalcóatl se acerca a la hormiga y le dice. Qué hermoso grano de maíz traes a cuestas. ¿A dónde lo fuiste a tomar? Dímelo. Más la hormiga no quiere decirse. Quetzalcóatl con insistencia hace preguntas. Y al cabo, la hormiga dice. En verdad de ahí, del tonacatepico, el monte de nuestro sustento. Allí está el maíz desgranado. En verdad, de ahí lo tomé. Mira, desde aquí se ve, allá a lo lejos, todo eso que se ve al pie del cerro, es maíz. Entonces guía a Quetzalcóatl. Este se transforma enseguida en hormiga negra. La hormiga roja lo guía. Lo introduce al monte de nuestro sustento. Entonces ambos sacan y sacan maíz. Dice que la hormiga roja guió a Quetzalcóatl. Hasta la orilla del monte.